Ya tenemos en la línea licenciado Waldo Fernández González, él es diputado por el PRD, por el estado de Nuevo León, secretario de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, secretario de la Comisión de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, también integrante de la Comisión de Educación y de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Con respecto a esto de las zonas económicas, bien a bien los ciudadanos no sabemos de qué se trata, nos han hablado de que va a haber recursos, generación de empleos, que van a sacar de la pobreza extrema a los estados que en ella están involucrados, pero ¿de qué se trata? Las zonas económicas especiales son franjas de territorio en las cuales se generan incentivos estímulos fiscales, incentivos y polos de desarrollo. La intención ahí es que vengan inversionistas mexicanos, pero también del extranjero, a invertir en esta zona con estos estímulos y generar a la población que va a estar alrededor de la zona, que ellos sean parte de las personas que trabajarán ahí, pero también darles infraestructura básica o infraestructura incluso de primer nivel para que puedan desarrollarse ellos ahí. Es un proyecto muy ambicioso, me parece que desde la firma del Tratado de Libre Comercio no hay una iniciativa de este tipo, aunque el tratado no era una ley, sí tenía la formalidad de una ley por ser un tratado internacional. Esta ley es transeccional, gane quien gane esta presidencia en el siguiente ejercicio partido que sea, va a seguir operando las zonas económicas, y a los inversionistas que van a venir a invertir grandes cantidades de dinero en estas zonas, les estamos dando certeza jurídica, porque lo principal que a ellos les preocupa pues es el Estado de derecho y que de repente se cambien la ley, entonces esto les va a permitir a ellos trabajar con confianza y poder invertir en el país, o los inversionistas mexicanos pues impedirse invertir en otras regiones. Actualmente el Producto Interno Bruto, los estados del norte generan el doble del Producto Interno Bruto que los estados del sur, y este rezago que viene, ya es histórico, pues con las zonas económicas especiales que pretende combatir y lograr que estas zonas que tienen vastos recursos naturales, pues y sobre todo una situación geográfica de defección que les permite ser estratégicos puedan aprovechar las zonas para detonar crecimiento en esta población. Es una ley, una norma generada a partir de legislativo de largo aliento. La aplicación del ejecutivo está acotada porque ahí se podría pensar en cotos de poder en momentos determinados, el dar concesiones a empresas o empresarios ligados al poder político para que se beneficien de esto y pudiera ser que no se genere la riqueza como se está planteando en la ley. ¿De qué manera están acotando al ejecutivo para que no metan las manotas? Bueno, cada año el ejecutivo nos tendrá que crear un informe y va a haber un representante en una comisión intersecretarial que se va a quitar para el efecto del Senado y un representante de los diputados. Eso nos va a permitir a los diputados estarle dando seguimiento puntual a todas las inversiones que se están dando, los estímulos fiscales que se están dando, a cómo se están otorgando estos estímulos, etcétera. Entonces, que va a haber un seguimiento puntual y la intención es esta, es que no haya abusos por parte del ejecutivo, pero también darle certeza a los inversionistas de que una vez que dejen invertir dinero, van a tener ellos un programa de 10, 15, 20 años, 40 años, que es hasta lo máximo que pueden llegar, en este caso, los sistemas de concesiones o destímulos. Se habla y se dio ya el banderazo en Lázaro Cárdenas, en Michoacán, ¿qué otros estados se verán beneficiados? Es Lázaro Cárdenas el que va a ser la punta de salida por el tema de que ya tiene algo de infraestructura Lázaro Cárdenas, entonces es más fácil detonar aquí en estas zonas económicas, luego se habla del mismo de Tehuantepec, el parte de Oaxaca, se habla de Chiapas, y ayer anunciaron una zona económica especial para el tema del petróleo entre Campeche y Tabasco, que me parece, pues esa va a ser la que se va a retrasar un poco más por las condiciones del precio del petróleo actualmente. Sería por esta escena de tres bocas sin lugar a dudas, ¿no? Así es, sí, ahorita, ahorita lo importante es hasta acá, me parece Lázaro Cárdenas que es la que ya está más a mano, y no habría, y aquí hay una inversión importante, no habría que hacer tanta inversión, sino simplemente habilitar, luego pasarse al tema del mismo de Tehuantepec, de Oaxaca, y sus estados colindantes, y el caso de Chiapas creo que la que estaría en tercer lugar. ¿Qué beneficios fiscales podrían esperar los inversionistas, la iniciativa privada, y de qué manera van a coadyugar los gobernadores de los estados? Bueno, es bien importante que sepas que en la comisión intersecretarial va a haber un representante, va a haber representantes del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Ejecutivo Estatal, pero también del Poder Ejecutivo Municipal, de los municipios, porque luego estas inversiones se convierten en cargas para los municipios, porque sí llega la inversión muy bonita, todo, pero todas las obras de infraestructura que se tienen que hacer alrededor de la técnica que cargar a un municipio, que si son municipios con población pobre, o pues son municipios pobres, pues de dónde van a sacar. Entonces, van a participar todos, va a haber una ventanilla única para los empresarios, para hacer todos los trámites que tengan que ver con federal, estatal, y municipal, eso les va a agilizar muchos tiempos, y los estímulos, pues van a ser concretamente, en un principio de deducciones de ICR, o menor pago de ICR, extensiones de IVA, en esa lógica irían los incentivos. Obviamente tenemos que garantizar que sean inversiones que realmente valgan la pena y cuantiosos, que deben de ser pues de miles de millones de dólares. La parte de la seguridad, muchos empresarios han retirado sus inversiones, otros le piensan más de dos veces para llegar a invertir. Esta parte que es fundamental, ¿cómo se va a garantizar en la ley y cómo deberá garantizar los el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales? Me parece que tocas el punto más delicado de las zonas económicas especiales. Los estímulos, todo eso pues está a final, finalmente, pues pueden estar en el papel y se pueden decretar, pero la seguridad, y en esta comisión intersecretarial va a haber un representante de la de la gabinete de seguridad para darle seguimiento puntual y garantizar que los ciudadanos y los inversionistas que estén al lado en estos solos de desarrollo tengan toda la certeza legal de que van a poder estar con tranquilidad con el tema de la seguridad. Tú como integrante de la Comisión Económica y también esta Comisión Bicameral de Seguridad, ¿qué opinión tienes de manera personal e institucional con respecto a lo que se está haciendo en materia de seguridad en esos estados que van a ser beneficiados con esta nueva ley? Mira, en la Bicameral de Seguridad Nacional no vemos el tema de seguridad simple, pero evidentemente sí hay mucho contacto y comunicación. Ayer justamente estuve en Michoacán y hoy en la mañana estuve en Lázaro Cárdenas y luego me fui por carretera a a Morelia y estuve hoy en Morelia y en un momento el pastor y ya se respira mucha tranquilidad en el estado. Entonces me parece que la 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 seguridad se resuelve con una sola palabra coordinación. Nosotros en Nuevo León vivimos una crisis de seguridad tremenda y la manera en que se resolvió fue con coordinación entre los tres niveles de gobierno y la participa en la participación ciudadana. Entonces me parece que yo sí veo en en este sentido que las inversiones van a ser una presión para las autoridades federales, estatales, y municipales de ponerle atención al tema de la seguridad. Entonces yo tengo mucha confianza y si yo en Monterrey o Nuevo León pues viví esta experiencia donde la coordinación entre todas las fuerzas federales terminó en que se recibiera la seguridad. Habrá recursos como para dar a conocer a todos los ciudadanos y a los inversionistas de este programa, cuáles son los beneficios, o estará ahí guardado en secreto máximo y solo para aquellos amigos y cercanos de los políticos. No, una de las condicionantes de las de las zonas económicas es la publicidad de los estímulos que se van a dar y los incentivos. Ayer estuvo en el evento presente el presidente del consejo coordinador empresarial, que aglutina la mayoría de las empresas de este país, y al final de cuentas lo que se está buscando es que haya esa transparencia, por eso es muy importante la participación de un representante del Senado y un representante de la Cámara de Diputados para estar punto por punto revisando que se esté cumpliendo con lo que quedó en la ley. Bueno, esta es una ley que ojalá funcione, ¿no? Y que sea de largo aliento porque el país necesita inversiones, generación de empleos. ¿Cuántos empleos, diputado Waldo Fernández González, estiman que se pueda crear en principio en esta zona de Michoacán? Mira, depende mucho de las empresas que se vayan a instalar y en el corredor que se vaya a señalar, pues se mencionan por ahí la posibilidad de algunas empresas automotrices que se puedan instalar ahí, entiendo que de las rocanas es el lugar donde más salen vehículos hacia el mar, entonces depende mucho de lo que vaya, se vaya a estar instalando, ¿no? Entonces no te queda dar un número, pero evidentemente si se habla de inversiones iniciales por empresas sobre el orden de mil millones de dólares por empresa que se va a instalar. Bueno, sin lugar a dudas, esto es de gran relevancia, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos ahondar sobre el tema, la próxima semana ya estaremos liberados un poco de las elecciones que se van a dar en la Ciudad de México y en dos estados de la República, ¿no? Claro, así es, yo con gusto las veces que me invites aquí hoy, si hay alguna mesa que te pueda ir, con gusto participo con ustedes. Muchísimas gracias.